Buenos días, nos invitaron para presentar un poco el manejo de tapa y los aspectos técnicos con los cuales trabajamos en la reproducción de horreglástica. Yo soy edificio de curva, me eduqué en México y en Córdoba, soy arquitecto de plástico y grabador. Mi especialidad también es el grabador. Ana es, además de diseñadora gráfica, es artista plástica también y es curadora. Ella se encarga de seleccionar los artistas jóvenes y los ilustradores para manejo. Yo me encargo de los artistas consagrados. En esta división que hemos hecho, un poco es para contener la multiplicidad de trabajos que nos llegan, de todo tipo de propuestas. Pero bueno, vamos a empezar con la parte más técnica, si queremos. Ana va a leer, como leían, los textos que hemos preparado, que son textos básicos de introducción, muy básicos, que luego cuando termina la charla mostraría que si alguno tenga dudas se vaya a preguntar sobre estos aspectos. Dar clase, yo lo estuve pensando mucho, dar una clase técnica es bastante complicado, ya que los recursos técnicos muchas veces la mejor forma de aprenderlos es haciéndolos, no guionizando sobre los métodos prácticos. Entonces, para hacerlos introducibles en el grabado tendríamos que hacer clases prácticas para que sean realmente abarcativos. Como eso no se puede, vamos a hacer pequeñas introducciones basándonos en conceptos básicos y luego mostrándoles trabajos que han sido realizados con esas técnicas. Entonces, bueno, el grabado es una disciplina artística en la que se utilizan diferentes técnicas de impresión que tienen en común producir una imagen sobre una superficie rígida llamada matriz. Esto quiere decir que cuando uno va a trabajar, tiene siempre que se ve, tendríamos que pensar un poco en el principio, ¿no? Para hacer una obra gráfica, para seriar una obra, primero el artista o el ilustrador siempre tiene que llegar a una imagen que sea lo suficientemente contundente para que pensemos en esto. Se van a hacer 100 ejemplares, 50 ejemplares. Entonces, si la imagen no tiene una contundencia y una sustentabilidad, cuando uno la vuelve a seriarla, pierde, digamos, la calidad estética o lo que uno creemos que tiene la pieza cuando la volvemos, la llevamos a la técnica. La técnica muchas veces se devora todos los recursos artísticos, creativos que uno pone en esa pieza y que cree que van a llegar al resultado final de la obra gráfica y como hay procesos mecánicos, químicos en la construcción de las chapas o de las serigrafías en cuanto a los yablones, va viendo cada proceso, va haciendo un cambio en nuestro trabajo, en nuestro dibujo, en lo que nosotros queramos representar y se va volviendo grabado, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, uno puede partir de un dibujo, de una fotografía, de lo que uno quiera. En la obra gráfica actual se puede realizar cualquier cosa, sea con serigrafía, sea técnicas mixtas, mezclando diferentes técnicas, siempre se llega a diferentes resultados de lo que uno tuvo como punto de partida, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos en Malévo, casi siempre cuando nos acercamos a una artista o a un ilustrador, es ver su trabajo completo, toda la producción que ha realizado en toda su vida, en todo su tiempo, por eso son bastante rigurosos en eso, por esto mismo, de que vamos a volver múltiple una obra única. Entonces, para que se vuelva múltiple y se sostengan el tiempo, tiene que ser una obra sólida a nivel compositivo, a nivel de color, a nivel de lenguaje y tiene que representar a la persona que la está creando, o sea, tiene que ser representativo, tiene que tener una, digamos, continuidad en su lenguaje para poder seriarlo, digamos, con más plenitud. Entonces, una vez que uno tiene, digamos, seleccionado la artista, habla con él, se ve todo su trabajo y de todo su recorrido, se va buscando lo que se pueda llevar a la gráfica con mayor facilidad o que dé más para la gráfica, digamos. Entonces, normalmente nosotros nos juntamos en un taller, vemos todo la obra en vivo y decidimos junto al artista qué obras son las más factibles para llevar o a serigrafía, o a agua fuerte, o a diferentes técnicas, porque no hay lo mismo dibujo avanzada que 20 pintas de serigrafía tanto color, ¿no? Entonces, cada trabajo va a tener una forma técnica de resolverlo. Y nosotros, como especialistas en esto, nos dedicamos muchas veces a orientar a los artistas o a los ilustradores a encontrar, en su propio trabajo, qué es lo factible o lo más viable para llegar a reproducirlo de forma imposible. Entonces, bueno, ¿podemos pasar a la técnica? Sí. Vamos a empezar con el dragón a agua fuerte. El dragón a agua fuerte es el proceso según el cual la matriz se protege en su totalidad con un parmín compuesto de betut de judea que se aplica en el estado de idiosodio y se deja secar. Esto quiere decir que a una chapa de metal, de zinc o cobre, se la limpia, se la pule, a un nivel casi de espejo, para que… y luego se concretó con un betut de judea que es de color marrón, como lo vemos. Aquí está la chapa. Esto es el punzón. Y el artista que está entrando, está levantando el barmín. Luego que se levantan las capas de barmín con la punta, se va agregando el dibujo, pero de forma, por supuesto, siempre invertida. Uno, cuando va a trabajar en la chapa, trabaja siempre al revés de lo que es el original, pero bueno, eso se refleja antes de pasarlo a la chapa. Vamos a pasarlo más pronto. Estos son algunos de los utensilios que se utilizan las herramientas para entrar en la chapa y el barniz. Una vez que se ha levantado el de la chapa y el barniz, por donde nosotros queremos que quede el dibujo, esta chapa es introducida en ácido nítrico y el ácido come, donde el artista levantó. Si me va, me va, me va, me va. Es difícil. La técnica, cuando uno no la ve produciendo, es difícil de entenderla. Una vez que se levanta el barniz, se pone en una cuba con ácido y el ácido devora en esos mismos huecos donde el artista sacó el barniz. Y en ese caso, lo que pasa es que se hace un hueco en la chapa. El ácido come, hace un hueco donde el artista dibujó. Entonces toda esa línea que el artista dibujó queda ahuejada en la chapa. Luego esa chapa es entintada. Una vez que se termina este proceso del ácido, se limpia el barniz y queda toda la chapa impecable solo por los huecos, del hueco grabado. Luego se entinta esa chapa y se pasa por una prensa con papel y desde el papel absorbe de los huecos de la chapa la tinta. No es que la pone la chapa en el papel. El papel lo absorbe, lo saca. Por eso se necesita que el papel tenga un grado de humedad justo y sea de algodón. Es muy importante en el grabado, por ahí en la actualidad no se le da mucha importancia, el soporte. Los papeles son muy, muy importantes. ¿Ves? Aquí estamos retirando el barniz de una chapa que ya entró al ácido. Ahora sale, se le retira ese barniz y luego se entinta y se pasa por la prensa. Entonces el agua fuerte es un método bastante estricto, digamos, a los recursos creativos porque el artista hace una línea que por ahí parece muy creativa, muy libre. Pero luego cuando es basado por un ácido se vuelve mecánico, se endurece la línea. Entonces si no hay una expresión muy clara en el artista, las líneas se endurecen. Tengo muchos artistas que vienen y lo primero que me dicen es, quiero hacer algo fuerte. Entonces yo digo, no, lo tuyo va para la punta cesta, por ejemplo. Y te dicen, no, quiero hacer algo fuerte. Bueno, entonces hacemos la experiencia del agua fuerte. Pero cuando la pista, por ejemplo, es muy expresionista en sus trazos o muy libre al momento, no es una pista estructurada en la representación, sino más bien es de sketch o de trabajos libres, como este, por ejemplo. Es muy, digamos, hay que trabajar con mucha sensibilidad porque si no termina endurecido el dibujo. Aquí vemos a otro artista también interviniendo en una chapa con el pulsón. Esta chapa luego va a ir al ácido. Y a ver si hay otra foto más. Bueno, estas son diferentes chapas. Este es el artista de Tomás Elfina. Sí, es el artista de Tomás Elfina, que bueno, con él hicimos una gran producción. Hicimos 12 grabados de este formato para su libro, que salió en Suiza, y que 600 de los 2.000 libros iban por un grabado de regalos dentro del libro. Y después hicimos esta muestra, que fueron grandes grabados para la Galería Ignacio Lipranti, que hicimos 22 chapas grabadas en punta seca. La punta seca, vamos a pasar ya a la punta seca. La punta es un trabajo sobre una chapa, ¿no? Esta técnica toma su nombre de la herramienta utilizada. Es un pulso fino y apelado que se emplea arañando una plancha de meta por mayor o menor presión en función de la intensidad de línea que se desea. Con la herramienta pulsante se trabajaba a pulso, como si se traslazaba un grabado. Esto quiere decir que no va a haber procesos químicos, como en el anterior que le expliqué, que era un ácido. En este caso, el artista trabaja sobre la chapa, con una punta, directamente. Es un trabajo muy difícil, muy, digamos, duro para el capano, porque hay que levantarnos metal. Normalmente los artistas terminan con la rotada, porque realmente es muy difícil tanto en el zinc como en el cobre. El cobre es el que más se utiliza. Nosotros estamos en la cobre, o sea, en un zinc francés, que es el que mejor encontramos porque el cobre no se puede comprar directamente porque sabemos que está en precio dentro de dos dólares, digamos. En los últimos tres o cuatro años el cobre se ha ido al cielo. Entonces, es casi imposible consumirlo, digamos, con los costos. El zinc es un poco más duro, cuesta más, pero funciona igual, digamos. El costo lo paga el cobre y los artistas que tienen que hacer más fuerza y ponerle más duro, ¿no? Bueno, vamos a ver el proceso que estábamos con ustedes. Hablucado. 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 Gracias. 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 en el País de la Maravilla, es una persona que ha ilustrado para el País de la Pobre desde los años 70 y 80. Es una persona con mucha capacidad de ilustración y de dibujo. Y estas son todas puntas secas sobre chapa hechas por ella en directo. Algunas están ya editadas, que son las dos primeras que están firmadas, y todas estas que van a ver son de taller, todavía no se hizo la edición. Está la chapa y está la prueba. Normalmente el artista, o el ilustrador, se lo convoca. Cuando se lo convoca, cuando llegamos a la chapa o al trabajo final, se le hace una prueba y el artista dice, se acabó, este proceso ya está terminado, ahora lo seríamos. De ahí sacamos los 50 ejemplares, los 40 ejemplares de una decisión que la artista ya tomó del bon atirer, que se le llama, el bueno de la tirada. Bon atirer quiere decir que el artista te lo firma y quiere decir que se acabó la obra. Se acabó su trabajo, que es el trabajo de la preparación de la chapa con las matrices. Y viene mi trabajo, que es el desediar, que es devolverlos múltiples, devolverlos a 50, a 100. Ese es un trabajo también muy diferente al creativo, porque es un trabajo bastante mecánico, pero que tiene que tener un nivel de creatividad, porque si no, no puede ver los colores. Los colores los hago yo, por ejemplo, para el artista. Entonces, si vos no tenés una calidad de tu ojo para ver o para crear el color, no vas a poder llegar a la necesidad que te está pidiendo el artista. La artista te dice, quiero un azul celeste. Y vos tenés que llegar a partir de una pantonera, le mostrarás la pantonera, y su deseo va llegando a algo más material. Y de la pantonera lo tenemos que pasar a la tinta cinegráfica cual grabado. Todas estas series, que a veces es lo que les puede interesar a ustedes, a ellos le gusta trabajar mucho cuando hablaba antiguo, y todas estas imágenes que estamos viendo están instaladas en el país de los paraísos. El hombre Papé está con la idea de hacer una nueva mirada sobre su trabajo de los años 60, en la cuestión de Alicia y detrás del espejo también. En este caso, el rato de la idea que tiene muchos grises. ¿Cómo llegan a esos grises? Estos grises son los mismos. Si lo ves aquí, hay también 5 diferentes grises. Ahora, estamos trabajando una técnica nueva, que en realidad también yo pensaba mucho en civil. ¿Qué técnica? Esto por ejemplo es un polo coloreado con acuareta. Terminamos los trabajos gráficos que muchas veces hacemos, por ejemplo, una serie de 15. Pero yo imprimo 30. Entonces, de esos 30, 15 se firman como edición. 5 son pruebas de autor y taller. Y los otros que quedan, el artista los interviene a mano. Entonces, los vuelve únicos de nuevo. Y, digamos, esto lo hacemos con la punta seca, con este material nuevo que estamos trabajando. Es un plástico muy útil a la mano. Se trabaja con punta seca. Pero, en el proceso de la punta seca, por ejemplo, cuando nosotros ponemos una en un metal. Llegar a estos grises, por ejemplo, de allí, o de fondo, se usa lo que se llama agua tinta. El agua tinta es un proceso químico, igual que el agua fuerte, que usa ácidos, pero de otra forma. En vez de usar una línea, lo que se hace es bloquear con puntos. Sería lo mismo que un mapa de límites. Yo en este momento no tengo acá, pero Goya es uno de los creadores, claro, oscuro, digamos, del agua tinta. Claro, digamos, los diferentes grises se pueden llegar de dos formas. O por superposición de líneas. Esto quiere decir cruzando líneas. Habrán de dibujar, ¿no? Entonces, cuando uno hace un vertical, un horizontal, un diagonal, otro diagonal, con eso va llegando a los distintos grises, porque si uno se fija en los libros antiguos, los grabados del relacentismo y posteriores, todo lo que uno ve es un mapa de bits creado con líneas horizontales, verticales y diagonales, totalmente calculadas, ¿no? No hay una creatividad. En ese tiempo, el grabado, cosa que no les contamos un poco de historia, el grabado ha sido siempre una forma de comunicación, medio de comunicación. Hasta hace muy poco que se inventó la televisión, el cine, digamos, hasta hace un siglo, un siglo y medio, todo era, todas las noticias, todos los datos, tanto estéticos como intelectuales, eran pasados por grabados. Entonces, luego, cuando ya vinieron los métodos modernos, cuando se inventó el libro, la imprenta y la histografía posterior a ella, se complementó ya lo masivo de la palabra, pero hasta ese momento no había una masividad de la palabra porque los libros eran hechos a mano. Entonces, los grabados eran lo único que daba una posibilidad de reproducción, desde 1500 en adelante. Esa es de la cárcel. Entonces, esto es Irana Doher, es una chica muy joven, además de ser artista tiene una galería que se llama Ruby Mac, Ruby Galería, y tiene una revista también, de amigos de cuál año, de arte y tal, que se llama Ruby Mac. Ahí ya la convocamos, y lo que ha hecho es punta cerca. Estas chapas nuevas que estamos trabajando, son muy útiles, ¿por qué? Pues son unas chapas de plástico que se pueden trabajar con distintos tipos de lijas. Entonces, para lograr lo que sería el gris en el agua tinta, mezclándolo con el agua fuerte, con las líneas, lo logramos solo con puntas y con lijas, pueden abrazar, digamos, abrazando la superficie con distintos tipos de abrazados. Digamos, lijas, puede ser, puede ser, planas, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Entonces, con esas diferentes, se logran diferentes grises. Esos pudimos ser tinta, se imprimen, y cuando salen grises, salen los negros y los grises, digamos. ¿Has pensado un poco en el ejercicio que van a hacer? Bueno, vamos a adelantar un poco, un poco de qué se trata. Bien, sería interesante que prueben ustedes hacer alguna experiencia, quizás, más relacionada a la monocopia, o sea, las únicas, pero trabajando con elementos pulsantes sobre materiales. Hagan las pruebas, ¿por qué? Sería esto del grabado del hueco, porque también, yo me imagino que todos hicieron alguna vez una experiencia de silocracia, acá mismo en la escuela, llega, en esta universidad, Ana, en algunos ejercicios, ha dado por propiedad, y ha trabajado con gubias, sobre una madera, ha devastado, eso es, grabado de relieve. El grabado de relieve es la silografía, porque vos devastás toda la superficie, solo de acá hacia arriba, el dibujo, luego se impinta esa superficie que no se devastó, y es la que imprime. En el hueco grabado es en lo contrario, se hace, se deja la superficie lisa y llana, y se hace un hueco hacia adentro, que luego es ese sentido. Bueno, y luego, acá también intervino algunos manualmente. Nosotros hacemos algo que es bien difícil de hacer, que es una seriada, digamos, profesional. Esto quiere decir, se sellan, se firman, se certifican, todas y cada una de estas obras. Normalmente eso en la Argentina no existe, somos los únicos que lo hacen. ¿Por qué? Porque lleva mucho trabajo y, digamos, inversión, y muchas veces los compradores no lo ven, digamos, no lo toman en cuenta. Porque uno hace, por ejemplo, uno produce una serigrafía, y hace 100 ejemplares. Nosotros, cada ejemplar va sellado, certificado. En el mercado nadie lo hace, entonces yo tengo que sacar al mercado algo, certificado por escribarnos, que certifica que esa es la firma del artista, y que el seriado no fue más de 50, y se hace todo legal, digamos. ¿Para qué? Para que eso, el valor que yo lo voy a llevar a la obra, a lo que sea, al mercado o al sistema de galerías, el valor sea real. Y que lo que yo sostengo, lo sostenga el artista también. O sea, se hace todo un contrato. En cambio, lo normal es que vemos en la galería escolar o lo que se ve, digamos, es que se hace el seriado, muchas veces ni siquiera lo firman. Está bien, pero son posiciones, pero como no hay seriado, no hay firma, no hay numeración, no sabemos cuánto se hicieron, por lo tanto, si lo pagamos, estamos pagando por algo que no sabemos si hay mil, cinco mil, ocho mil, o dos. Mientras menos ejemplares haya, el valor de la pieza sube. Si se hace un seriado de cien ejemplares, la pieza vale, por ejemplo, el diez por ciento de lo que vale una obra original de ese artista. Esto es algo muy importante y nadie sabe cómo se saca el valor de una pieza gráfica reproducida. El valor se saca de la pieza del artista o del ilustrador, de su pieza original. Entonces, si yo tengo un grabado de cien ejemplares y el artista produce, por ejemplo, un dibujo y lo vende a cien pesos, el grabado de eso sale diez pesos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, después pasa lo que pasa en el sistema de galerías en la actualidad, que nadie sabe los valores y nadie sabe ponernos los valores. Entonces, cualquiera pide cualquier cosa. Yo creo que hay que ser sistemático en esto, porque si no, no se puede crear un coleccionismo. Un coleccionismo necesita estar seguro de que va a comprar también, sea un ilustrador o sea un artista. Buenas tardes. Este es Mabelligy, un artista suizo, en Argentina, convocado por una productora que se llama KBB. Es una exposición de proa. Y en esos días que pasó en Buenos Aires, le dimos manera para que trabaje, pero él estaba muy enganchado con esta idea desde el asado en Argentina y que decidió que su elemento alternativo para trabajar la punta Z iba a ser su cuchillo. Exacto. Así que bueno, él tomó, digamos, la matriz, directamente con el muchillo, cruzó, y fue dándole puertes hasta llegar... Esto lo trabaja en una noche en su hotel. En una noche. Es un artista que ahora está haciendo un proyecto en Asburgo, que es una tacha, porque se tatúa a sí mismo, su obra y su cuerpo, de 20 metros, que lo va a pagar el gobierno. Entonces, él trabaja para el Estado. Por eso cuando vino acá, trabajó para museo, para proa, y fue traído por Cultura Barcelona, que es una asociación civil española, que produjo con el gobierno la ciudad y lo trajeron. Entonces, nosotros lo agarramos en esos días que estuvo acá, lo invitamos y lo aceptó. Fue un sueño. Fue para nosotros un hombre muy importante. Y que estuvo solo 6 días acá. Bueno, estas son herramientas para trabajar los nuevos plásticos que vamos. Estamos inventando, inclusive, nuevas técnicas, nuevas herramientas de lijas, para que la artista pueda trabajar cómodamente. Este es el maestro Estupilla, que está trabajando en la actualidad. Esto que estamos haciendo, esta cita fue de antes de ayer. Después viene la serigrafía. Bueno, esto pienso que es esta parte que más les va a interesar. Vamos a descolorar por él. La idea de la serigrafía es muy similar a lo que se le ocurre a mí para que ustedes puedan trabajar más en el taller, porque, digamos, trabajar en ese serigrafía requiere un pequeño taller, una estructura para poder hacerlo. Hace algunos años hicimos una experiencia con MIGNA, que nos quedó registrado, y ellos lo hicieron fue trabajar con Stensi, sobre radiografía, sobre estacas de radiografía, calámenos, en la historia de la fecha de la cocina. Y trabajando con un... ¿qué se llaman de estos cuadros? No, de ellos. No, no. Estos son para... Para el mercado de vidrio, ¿qué es? Ah, un acero. ¿Eso sabemos todos qué es? No, un cerrado. Bueno, un cerrado, que nos asocian las veces de manigueto para... Para pasar la tiba. Para revisar la luna, que ahora lo vamos a ver más adelante. No, si quédese la leo yo. No sé si los de atrás llegan a leer. ¿Se ve? ¿Avanza vos? ¿Avanza vos? Sí. Esto es un ilustrador americano, que vivió y vive esporádicamente acá, porque su hijo es argentino, y su hijo es mujer también. Y... No sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Perdimos el rastro. Pero es un gran, gran ilustrador, que, como todo americano, tiene muy, muy absorbido ya la técnica serigráfica. Acá en Argentina no es muy utilizada, pero en Estados Unidos, según nos comentaba el mismo Nate, en Utah y en Los Ángeles, en todos los lugares donde él vivió, siempre se ha ido encontrando con un gran ambiente de serigrafía, de artistas jóvenes, sobre todo. ¿Que lo utilizan para qué? Para divulgar su trabajo, porque es la serigrafía que es un método de seriado, que puede seriarte muy múltiple. O sea, puede llegar a números infinitos de seriado. Dar la posibilidad a los artistas jóvenes, bueno, ilustradores, de dar a conocer su trabajo de una forma bastante económica, no dependiendo de otra gente, porque uno hace su propia producción y lo distribuye o lo, digamos, y más si uno lo puede producir. Acá en Argentina, muy pocos ilustradores y artistas saben hacer serigrafías. O sea, en Estados Unidos casi todos sí. Lo hacen ellos. Eso es lo que nos contaban ahí, que muchos de sus amigos tienen. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino Ney, por ejemplo, esta obra que ustedes ven aquí tiene solo tres capas. Cada dos cintas eran tres tintas. Se lo convocó a todos, se le hizo una convocatoria para cinco o seis ilustradores que convocaban a aquel tiempo, que se les dio un límite. El límite eran tres tintas y un formato pequeño, de 20 por 25. Entonces, cada uno realizó con esas tres tintas distintas formas de mirar la serigrafía. En el caso de Ney, lo importante es que trabaja por superposición de capas. Se puede trabajar la serigrafía por juxtaposición de capas, una al lado de la otra, o por superposición. Aquí vamos a ver, por ejemplo, una de las capas. Un tint, digamos. Esto Ney lo construye desde lo manual, desde la compu y escaneando. Por ejemplo, todas las texturas. Esta textura, por ejemplo, de estos puntitos que ustedes ven, que cae rojo sobre el gris y sobre el fondo blanco, es una toalla. Es una toalla escaneada y trabajada en Photoshop para llevarla a que sea solo una textura. En el caso de Cristian Montenegro, por ejemplo, él saca fotos a descascarados en una calle y con esos descascarados crea canales, que luego son películas. Entonces, es un sistema de trabajo muy divertido y muy, digamos, muy rico a nivel de color. Porque también se puede sumar la transparencia, cosa que aquí no está. Ney está usando colores sólidos. Pero si vos trabajás la superposición no solo con la textura, sino además con el color también, haciéndolo transparente para que salgan las capas de abajo, se pueden lograr hasta siete o ocho colores con tres pintas nomás. Superponiendo los colores de determinada forma. Si querés que un cojo es o pisa o cal, es la idea de la asociación de las capas. Lo interesante en este libro es observar cómo se gana en blanco de fondo. y eso le da una riqueza mayor y me parece que puede poner muchas más habilidades de capas de color de las que para el cliente. Bien. Acá, no sé si se reconoce este trabajo. Este es Gastón Cava. Gastón Cava también fue convocado en el mismo proyecto, 20 por 25, y tiene cuatro colores. Cuatro era el Gastón, ¿no? Sí, cuatro. Negro, azul y dos rojos. Y el trabajo también. Gastón lo trabajó todo en la computadora. No había escaneado, era todo digital. ¿Todo digital? ¿Todo digital? No, no. Luego lo escaneaste y lo trabajó en la computadora. Luego, cuando ya tenemos las películas, esas películas se revelan en yablones, que son estas telas que se les llama ceras, que son telas de micrones, o sea, puntos muy pequeños. Imagínense que, por ejemplo, esta tela que están viendo tiene 120 hilos por centímetro cuadrado que se cruzan uno con otro, o sea, que están enterados. Entonces, esos huecos, en la serigrafía, nosotros tenemos la tela que está totalmente abierta. Entonces, uno va bloqueando todo lo que no quiere que pase hacia el otro lado. Entonces, por ejemplo, el azul, como ven, está bloqueado. Estas zonas, que son las rojas, no imprimen. Están bloqueadas. En cambio, todas las zonas que vemos con amarillo, es la tela abierta. Por ahí pasa la tinta al papel. Entonces, se pone el papel por abajo, se pone la tinta en el caso de Gastón. fue juxtaposición. No hubo superposición. El trabajador es juxtaponiendo. Casi siempre, cuando trabajamos por juxtaposición, hay que tener en cuenta que hay que hacer una demasía, una pequeña demasía para que los colores se suban unos arriba de los otros, para que no haya unos errores de registro y, si los hay, que no lleguen a dejar un blanco de papel. ¿Sí? Porque casi siempre esto se hace manualmente. Las estampas siempre tienen unicidad. Son únicas. Cada pieza es única. Porque como está impresa a mano, registrada a mano, siempre cada una se registra en un lugar. Entonces, cada pieza, aunque sea múltiple, es única. Por eso se llama obra gráfica original. Porque son originales, son múltiples, pero son originales al mismo tiempo. Porque se hicieron a mano. En toda la capa se va trabajando en series. Seguramente yo tengo el travelado. Primero, decido cuál va a ser mi trabajo. Lo observo, hago un análisis y trato de entender cómo serían la definición, la definición y la sucesión de los colores que voy a trabajar. Una vez que tomo esas decisiones, voy a pasar a la capa a la separación de películas que se trabaja. Contravelados, en algunos casos sobre velos digitales, como en el caso de Gastón, que trabajó a mano sobre transparencia. Entonces, se hace, en primer lado, en estos chablones, digamos, aplicando un material fotosensible que se halla. Entonces, a ese material tiene un proceso con parecido de las fotografías que da mucho espacio de luz, ¿sí? Y esa manera de fotosensibles va a escubrecer en los lugares donde, digamos, primero pasa la luz, ¿sí? O sea, el dibujo. Se dibujan negros absolutos y bloquea la luz. Entonces, cuando uno pone el chablón, el dibujo y la luz que le pega, donde hay, donde hay dibujo hay sombra, y se proyectan las sombras sobre la pantalla y esa pantalla luego se pone sobre agua y se revela y donde no dio luz queda plástico la emulsión. Entonces, se levanta y se va y queda el hueco de la tela que es el que les mostraba recién por donde sí pasa y por donde no pasa. Entonces, una vez que ya tengo hecha esa primera parte del proceso lo que voy a hacer es, digamos, imprimir toda la serie, ¿sí? Si voy a trabajar una serie limitada por 50 ejemplares, un número 50 desde la capa de rojo, voy a dejar que seque, voy a pasar a la siguiente capa, voy a hacer un revelado, va a quedar ese revelado grabado en la pantalla, voy a volver a imprimir el segundo color, las tres sesiones. Ahora vamos a ver, hay algunos casos más, aunque, bueno, se ve como cae el primer rojo sobre los acuerdos. Este es un trabajo que ya no se ve, es un rojo de una sola capa, una sola quinta. Bueno, y en este caso, sí, un trabajo ha sido digital, manual, y luego digitalizado. lo compartimos a película y hicimos una prueba de luz. Sí, esto siempre trabaja a mano, y luego escanea, y luego trabaja con un digital. Y esa es la pieza terminada. Aquí lo que teníamos siempre, cuando se produce esto en la impresión, vemos que hay diferentes tipos de líneas, líneas muy finitas, y líneas más contundentes. Entonces, cuando uno imprime, siempre eso causa problemas, porque hay zonas donde la pinta pasa mucho, y zonas donde no pasa casi nada. Entonces, al momento de la impresión, unas necesitan una fuerza, y otras necesitan otra fuerza. Entonces, si mezclamos plenos con líneas, es muy difícil. Normalmente se separan, si hay líneas muy gruesas, que contengan plenos, se separan de las líneas muy delgadas, que no tengan plenos. Porque las líneas plenas, las líneas delgadas, necesitan mucha fuerza al momento de imprimir, y los plenos no, porque es un hueco muy grande cuando la pinta pasa. Aquí vemos Cabrera. Estas son distintas partes de distintas películas. ¿Ven que son todas en negros absolutos? Pasemos a ver el trabajo. Estas son distintas capas, son siete capas de color. Acá en este caso hay cuatro nomás, pero después finalmente fueron siete colores. donde luego cae un negro, y dibuja todo. Entonces también hay que tener en cuenta que se puede trabajar con colores, hasta plantas, y luego con un solo negro, dibuja todo. En este caso, Pablo también trabajó de forma manual, y después se digitalizó, y de ahí se volvió la construcción digitalmente a películas, para llevar a revelar, y para los otros grados, porque ya hablábamos de esta línea. Bueno, acá hay un rápido, para volver a eso. ¿Cuál era el basado a lo mismo, la impresión de las líneas? Este trabajo, digamos, el cuadro original del que la tinta toma como parte, un punto de partida para traducir, es un trabajo que parece digital, pero está hecho como un roto, como un ángulo mínimo, como un roto. Así que bueno, era todo un desafío, en general, el reglado. El cuadro original, las piezas. Normalmente, hay discusiones con esto. Yo cuando tengo una pieza original, o sea, el teórico o la pintura original, respeto el formato. Siempre hago que sea el mismo formato en la pieza gráfica, porque creo que hay que respetar el formato de la obra original, que inspira la pieza gráfica. Si no hay un formato, y yo lo tengo en la compu, y bueno, ahí ya no hay tanto drama. Pero, en este caso, el artista quería hacer esta, y bueno, yo le pedí que respetáramos el formato, y lo hacía. En este caso, para poder crear la película, porque esta pieza se llama Morena, y la idea del libro, lo que se hizo fue hacer un escaneo super... Un escaneo rotativo. Un escaneo rotativo de la NASA, un escaneo rotativo de la NASA, ¿sí?, para poder sostenerlo después de ese escaneo? Creo que ese escaneo se mapeó. Se volvió una película seriástica. Siempre para hacer películas seriásticas tienen que ser, digamos, negros, plenos, compactos. Entonces, porque eso, viste, muchas veces tengo que andar explicándolo, porque crees que el celeste lo tiene que mandar en gris. Y no, el celeste, por más que sea un celeste transparente, la película que a uno le tiene que llegar, es de un negro compacto, porque tiene que frenar la luz. Por ejemplo, este es Matías Brindeano. Aquí vemos, estas son películas que echan a mano, con gráficos gráficos, y como ven, es un negro negro, negro compacto. Entonces, ese negro compacto es el que revela correctamente. Porque eso es lo que tiene que ver con la idea, digamos, del revelador de material fotosensible, que se va a levantar o no, cuando le dé ese cuantos minutos. Ahí se ve una pasada, y cuando lo se va armando. Ahí se ve la pasada, y se va armando. Y se va armando. Esto es todo bastante. ¿No? 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 ¿La transparencia va a levantar de acuerdo a la clara que ustedes usan? Claro, la transparencia la da la tita desde el momento que la preparan, exacto. Y si querés lograr mixes, tenés que trabajar con lo que se llama el mapa de bits, que es lo mismo que trabajan en el libro, cuando hacen las fotos, cuando llevan una fotografía a una impresión. Las películas se construyen 100% limpios, porque, digamos, pasa la luz o no pasa la luz. Y de ahí va a haberlo, pasa la tinta o no pasa la tinta. Y de ahí va a haber un poco de lo cual es eso. Y la forma es eso, 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 y la forma es lo que se va a hacer. Si se puede hacer que los dos, punto por lugar. ¿Y hay una relación entre la malla, cruza? Hay una relación entre la malla y los puntos, ¿sí? Porque siempre tiene que tener una lineatura que corresponda a la cantidad de tigres, digamos, de esos que le comentaba recién, que cada tigre tiene 120 hilos cruzándose en centímetro cuadrado. Si querés un punto muy, muy, muy minúsculo, aumenta la cantidad de hilos para tener como más píxeles. Y si querés plenos, más cortos, más grandes, digamos, donde no necesitas ninguna línea, el píxel se abre. Entonces la tigre tiene 60 hilos, 80 hilos, entonces la tigre pasa. Y en este caso, este es el monopatía vigilante, que es más conocido como parterama, o uno de los grandes triunfos, como nosotros nos podíamos ponerlo, que quiso trabajar de forma analógica, pero le quedó tan duro el lápiz que finalmente casi le dio una película que se soltara a mano, ¿no? Porque era tan perfecta que... igual... Y acá viene un trabajo de Hernán Paganini, que sabemos cómo hacer un par de mates, que no las primeras charlas, pero... ¿Cómo estás la impresión de la primera etapa? Es un trabajo que hizo Hernán para los proyectos de barrios jóvenes de Artibar, que estuvimos en el 2010. Nosotros invitaban, en ese momento, 14 jóvenes artistas, digamos, para que trabajaran en una producción. Se le dio, en este caso, a cada uno un formato de 50 por 35, y 7 colores, ¿no? Hasta 7 colores. Entonces, Hernán lo que propuso es hacer esto muy, muy colorido, a lo que le iba a caer en el final, esto que ustedes van a ver ahora. Esta película. Esta es la película que bajamos de la computadora y que Hernán intervino luego a mano. Porque la idea que hemos tenido también nosotros un poco, que se abrió en el juego, que tuvimos con los cristianos de negros, que podemos ir pasando para hablarlo. ¿Ven cómo queda la obra? Entonces, estaba un negro, sobre todo las demás citas que había, y calando con ese dibujo, quedó hermoso. Además, lo que querían hacer era la idea de desgrafear, o sea, con una bien interpretación de su trabajo hacia la técnica de desgrafear. Entonces, hubo como que decodificar cómo se podía lograr ese efecto. ¿Algún lo hizo desgrafeado y dejó un poco después? No, ahí se quedaba en el material. Claro, es lo que vimos a veces. Aquí vos vas a hablar que es un lápiz. Eso es un lápiz mitográfico. Es un lápiz de un brazo que cubre, que esté hilo compacto. Y luego también él trabajó, si ustedes ven ahí hay grises, se llegan a ver algunos grises. Esos grises los bajó del mismo mapeo de bits que hizo de escanear un dibujo de este formato. O sea, él primero lo hizo a mano, luego lo escaneó, luego de escanearlo lo trabajó en la cómica, lo volvió un mapeo, y luego lo imprimimos en la película. Luego de que sale la película, el artista vuelve a intervenir la mano, para dejar algunos datos, o para sacar, porque también trabajó con un culto allá, y rascó. Exacto, y sacó parte de la película. Otra pregunta, un culo este que tiene 7 tintas, no original, ¿tenía los 7 colores allá? No había originales, lo hizo para esto. Claro, cuando lo dibujó en la acuarela original, en la acuarela sí, hay un poquito más de colores. ¿Y después cómo lo debía? ¿Por canales o cómo llegaste? No, no, no. El roseto original tenía, lo mirabas con detenimiento, 15 colores. Entonces yo al artista lo hago resumir, le digo, bueno, estas 15 colores que vos ves en tu cuadro original, que es un óleo o una acuarela, lo vamos a llevar a 7. Entonces lo pongo a trabajar, a que, digamos, a que sincretice su trabajo. Porque uno de los procesos más difíciles, es limitar, con un proceso limitado, producir algo que sea efectivo en cuanto al color y al tipo de color. Esto es Montenegro. ¿Cuál es lo que? Vamos a preguntar también, vamos a hablar un poco del caso Montenegro, que se dificulta en dos posibilidades. Una es la de la síntesis, la idea de que todos tenemos menos y más, y partiendo del original, que yo quiero introducir a la gráfica, voy a tener que sintetizar pasos. Y la otra opción fue, bueno... No hay límites. La idea es esta, la escenicrafía tiene como dos miradas en el mundo. La mirada alemana es, la de menos es más, la Bauhaus. Mientras menos haya, más sólido va a ser el trabajo. Y la otra posición que es la rusa, que es la cual yo me busqué de una parte, rusa y cubana. La rusa y cubana, la posición, digamos, fuera del mercado, es que ¿por qué limitarnos? Si se pueden hacer 40 capas en una serigrafía, se pueden hacer 50 capas, ¿por qué limitarse a que sea un proceso gráfico solamente? Si la serigrafía es, de alguna forma, la única técnica de grabado con la cual se puede pintar, se puede hacer un efecto pictórico. Entonces, lo que dicen los cubanos y los rusos es ¿por qué no vamos a limitar con la estrategia? Yo te entiendo que menos es más en un agua fuerte o en un trabajo de una sola capa. Pero cuando queremos trabajar la pintura, el color, ¿por qué limitarnos si podemos hacer 40 capas? Entonces, yo con esa idea lo hablamos al Cristian Montenegro. Lo que se hizo primero fue que la primera invitación que le hicimos al Cristian pertenecía a ese mismo grupo de la computatoria, de un formato pequeño, tres, cuatro, no más de cinco minutos. No, cuatro, no más de cuatro minutos. Bueno, y él fue el primero en trabajar en el taller. Entonces, era como su primer lanzamiento, digamos, como la idea de la obra gráfica. Entonces, bueno, se decidió conectar a la pareja de la situación y trabajó en los colores por juxtaposición. O sea... No hay superficie de ningún tipo. No pude encontrar las capas para mostrarse las... pero si ustedes fijan, y en el momento de los colores se pisan, ¿sí? Por la demasiado... Esa que yo les faltaba. Juxtapona. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Cristian destruyó el proceso del resto de los ilustradores, sobre todo el trabajo de... ¡Pero! 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 Sobre todo, digamos, un poco observando... de esos trabajos que habían dado un paso más adelante, dijo, ¿cómo no se me ocurrió sumar capas? Digamos, en vez de trabajar por juxtaposición, trabajar por superposición. Porque además las paletas después no se lo permitirían. Y eso está bueno para que... ustedes también, con respecto a sus trabajos, piensen, tienen más de una opción de resolverlo. Por ejemplo, acá, el texto podría haber impreso. Digamos, calando el blanco y el recuperador del punto, podría haber impreso un gran pleno amarillo. La segunda capa podría haber sido todo el rojo que cae, la risa sobre el amarillo que está esperando, el amarillo con el rojo que está compuesto por amarillo. Y al mismo tiempo, cuando cae la capa violeta, el violeta tiene rojo, en su composición. Entonces, podría haber sumado estas capas. Por ejemplo, trabajamos en la misma composición, además de superposición. Y nosotros como que se me ha dado un poco de ganas, digamos, de hacer esa experiencia. Y bueno, lo invitamos a hacer la segunda obra. Bueno, a hacer el momento de la impresión, que es esta pieza. Este es el original digital. Lo que hicimos todos. Cristian fue tomando el tiempo. Dijimos, bueno, esto no es una pieza ni para vender, ni para salir al mercado. Vamos a tardar tal vez un año en hacerla. Tardamos seis meses. Siempre seis y ocho meses. Siempre seis y ocho meses con la firma y con la certificación. Y bueno, con viajes en un medio, con visita. Cristian, el taller dos veces por semana. Para poder hacer. Realmente se volvió y se concentró. Sí, se concentró. Y lo que le propusimos fue que trabajáramos. Como él venía trabajando siempre con sus películas digitales, digamos, trabajando todo en Illustrator y en Photoshop. Y a eso le sumáramos la manual, el trabajo hecho manualmente, ya que él fue discípulo y alumno de Brechia. Entonces, tiene una calidad gráfica muy fuerte en su trazo, aunque no lo muestre, porque todo su trabajo es casi digital. Pero en su casa, cuando vemos la trastienda de su trabajo, está todo trabajado a mano, alzada. Los trabajos que luego vemos es digital. O sea, el boceto adentro baja a mano todavía. Entonces, lo que le propusimos es que hiciéramos capas digitales, capas manuales, y capas intermedias, como la de Arna Paganini que vimos recién, que se hacen bajadas de película mecánica y luego se intervienen a mano con determinados materiales y se le da una, digamos, algo más manual, y se rompe la cuestión mecánica. Entonces, bueno, ahora vamos a mostrarles los diferentes procesos. Para llegar a esto, que era un digital, se empezó de esta manera. Porque lo que él hizo en ese primer trabajo era una textura de madera. Lo que hay abajo era 50.000 capas, porque hicimos 38 capas. Pero en su trabajo había 180 capas. Entonces, él tuvo que resumir 180 capas de dibujos y de trabajos de texturas y a 40. Yo le puse el límite de 40. Llegamos a hacer 38. Entonces, para hacer los fondos hicimos 3 capas, por ejemplo. Entonces, esto representa la madera que él sacó una foto, la puso al fondo de su trabajo y con eso partió a dibujar el Doña Ana en el Illustrator. Acá lo hicimos materialmente. Entonces, así quedó. Ahí va, primer blanco, no sé si lo ven, un fantasmita blanco, que luego se va a ir profundizando en 3 capas del gráfico. ¿Vas a ir? Un poco la idea, como planteaba vos, Marcos, era que, digamos, sí llegamos al resultado final con muchas, digamos, muchos pasos de capas muy transparentes de color. Y además, lo que él quería hacer era realmente ver si se podía hacer, porque él está acostumbrado a trabajar semigrafía entre cuatro colores y un secuestro y se acabó. Entonces, lo que nosotros le proponíamos es esto de superponer capas como él mismo hacía en su constru, en sus trabajos digitales, nunca lo había pensado siquiera, porque es realmente imposible a nivel presupuesto llevar esto a la materia, digamos. para lograr este proceso de cuarenta capas es un presupuesto que no podría pagar ni él ni yo. Lo hacemos porque lo hago yo y lo hace él. Solamente por eso se puede hacer, ¿no? Porque cobramos los dos de nosotros y no nos importa si se vende o no se vende, esto es una cuestión ya más bien de, digamos, de creatividad y de arte, digamos. Sí, también lo interesante en este caso fue que era la primera vez que Cristian, digamos, materializaba una obra, ¿no? Digamos, en el... De 50 capas. Sí, hubo. Me empieza a ver, Me empieza a ver la primera... Por ejemplo, Alisa, el primer rock. La pieza se llama Doña Ana y Doña Ana es la compañera de don Juan, don Juan de Marcos. Cristian, en París. Sí. Yo también quiero saber por el cual se trata la obra. En el 2010, 2008, creo que salió la reintestación. Pero para el mítico de los Juan de Doña Ana en Anomo, se cree eso. Y por eso era una pieza de un plato. Ahí se ve la película y una de las películas. Aquí vemos una película y ahí nos detecamos. Ahí vemos. Esto es una bajada digital de los dos. O sea, es una película digital de esto también. pero ¿ves que hay negros ahí diferentes? Esos negros son del toque amar. Eso es lo que yo le digo que... Y en este caso, bueno, esto es un palacio, que es una sola película que está hecha de muchos pedazos de películas diferentes que el artista está dibujando y no se registran en una sola película y esa película se revela con todos los múltiples dibujos. Claro, es para modificar el color. Bueno, es que... ahora vamos a hacer el tono de rojo. Bueno, ¿dónde está? Y toda mi pieza. Entonces, se empieza a buscar donde va a caer. Es simple, 180.000 capas hasta la... Claro, porque por ahí en este caso que hacemos un solo rojo en el dibujo de Cristian eran ocho rojos. Entonces, lo hicimos llegar a un solo rojo, por ejemplo. Pero, ese rojo son cuatro rojos. Este es el final. Esta es la pieza grande. Esta es la pieza grande. Y como ves de eso, hay tres. ¿Ves? Ahí está. Hay otra cosa más. En la serigrafía se puede intervenir en la pantalla ya revelada. ¿Qué pasa? Uno hizo la película, todo, lo revelás y después te arrepentís de algo y decís, ay, yo no quiero que salga esto. Bueno, se puede frenar en pantalla con un bloqueador. Entonces, aquí lo vemos a Cristian creando en realidad texturas. Lo que él está haciendo aquí, en la película que primeramente fue digital, es introducir con el pincel y romper lo digital y volverlo manual. Pero, siempre trabajamos al revés, porque lo que él está tapando ahora, lo que en tu dibujo vos le estarías pintando, es lo que en realidad no sale. Es bastante complejo. Es complejo la transforma. ¿Qué material es este? No, no. Es un bloqueador alemán que no existe más. Chau. Estamos esperando, a ver si se trata, pero si es cariño. No, lo que sucedía, por otro tipo de bloqueadores, es que, digamos, el día que no pasa entre bien, cuando pasa en la película, se va levantando, cada pieza, se va levantando, entonces, ya cada copia nos va a quedar igual, miramos a la, a la anterior y a la posterior, así que, la belleza es un tema. y ahí se lo ve, y está viendo las películas. Ahí está con un cúter, ahí está con un cúter levantando parte de la película digital. Aquí, como la misma idea de pagar un telegrampteado, con una punta, como como, retomando la idea de la punta seca, raspando con la punta de la belleza. La belleza está de Cristian, hablando de romper, que todo lo de él está como descascarado, y se utiliza muchas cosas. Oye, aquí, aquí ya, Cristian está revisando su edición, cuando una vez que terminamos las ediciones, el artista revisa una por una, y no, no la revisa una vez, la revisa dos o tres veces, una por una. Esto quiere decir que, yo antes la revisé dos veces, y después pasó Ana por el taller, la revisó Ana también. Entonces, antes que le llegue al artista, nosotros ya separamos todas las que están mal, todas las que no sirven. Al artista solo le llegan las que se pueden firmar, se separan, se vivan y se cometen. Exacto. Esto es Lanky Bauman. Lanky Bauman es un dúo de artistas suizo y americano, ella es suiza y él es americano, y fueron también traídos por Cultura Barcelona a pintar el puente de derecho. Entonces, nosotros sabíamos de esto, y como ya habíamos hecho, lo de Fabri Gigi con KBB, y nos ha habido muy bien con Consejil Mundo, que es el director, hicimos otra vez una alianza y producimos una serigrafía, pero no tuvimos el tiempo para hacerlo los seis días que ellos estuvieron acá. Ellos estaban además con el puente, entonces decidimos la obra, se hizo la serigrafía del puente, el puente se llama Beautiful Bridge, y la serigrafía se llama Beautiful Bridge, pero no la pudimos terminar ahí. Entonces lo que hicimos fue que trabajamos a distancia entre Suiza y Argentina. Fue hace como un trabajo así, 100% puramente digital. Nos mandaron. Desde allá, una vez que elegimos el trabajo, nos mandaron todas las películas divididas correctamente en Illustrator, con respecto de estado, y un pinch para ver lo que pasa. Ahí nos encontramos en el drama actual, de que las películas todas tienen diferentes configuraciones de color, entonces no podemos confiar en la compra de digital plus, digamos. Entonces, la pantonera, por ejemplo, nos sufrió un problema que ellos en ese momento, ellos son muy ocupados, y diseñan hoteles, no tenían una pantonera a mano, entonces me decían, yo no tengo tiempo para ir a comprar una pantonera. Ahora decime, ¿cómo hago? ¿Tengo sucesión? Yo voy porque ya me voy a Berlín. Entonces, yo no tenía la forma de que ella viera una pantonera en Suiza. Entonces lo que hicimos fue, y la tarde, bueno, tomate tu tiempo, y además no vas a saber nunca cómo queda. Entonces lo que hice fue una pantonera personalizada para los colores que ella deseaba, que me mandaba por mail, lo que ella deseaba, y se los imprimí en diferentes opciones. Y esto se mandó a Suiza, esta pantonera. Desde Suiza, la artista seleccionó, personalmente, cuáles eran los colores, y luego vino a Argentina y se empezó a imprimir. Lo imprimimos, una vez que terminó, viajó todo el paquete de nuevo, y se filmó en París, o en otra muestra que estaba haciendo la artista. Ahí está la artista. Entonces, en este caso, está revisando los certificados, está filmando los certificados de publicidad, y está separando las ruenas y las manos. El trabajo nos gustó, particularmente, por la forma de interpretar una acción previa, es decir, por la obra gráfica, la acción del puente, la muestra del trono... Es muy difícil el trabajo de esto, porque todas las líneas, se tocaban unas con otras. O sea, los siete colores, registraban con los siete colores. Normalmente, uno cuando registra el rojo, lo registra con el verde. El rojo, el azul, lo registra con el rojo, y con el verde. Y así, vas registrando por capas. Nunca te pasa, es muy difícil, que los siete colores, se justapongan con los otros siete colores. Esa es una locura del registro. Porque si no es un robot, te lo haces y pases a mano. En una geometría así, te volvés loto directamente. Parece muy simple, y termina siendo una gran cosa más grande. Encima, sí, para la relojería suiza que... Este es Vicente Grondona. Vicente Grondona es un artista contemporáneo, un pintor, y... Y bueno, lo convocamos hace dos años, mi trabajo, él nunca había hecho grabado. O sea, eso es algo que nosotros hacemos también, que como... Yo manejo lo que se llama la cocina del trabajo. Los artistas no intervienen en la parte de cocina. Entonces, no necesitan saber de grabado. Esa parte la hago yo. Entonces, cuando ya vienen a trabajar, se liberan. Porque no tienen que pensar en cómo van a solucionar las cosas, porque se les va dando las soluciones posibles. Y ellos van tomando de esas decisiones posibles que yo les doy, tal o cual. ¿A quién está interviniendo a mano? Este trabajo de Vicente fue 100% analogo. Sí, o sea, todas las películas se las trabajó a mano, dibujando un labio sobre un material aparente, que tenemos que hacer el agua. Entonces, después de nuevo, eso hace esas películas manuales, se han revelado sobre el charlón, y cuando se van haciendo las impresiones, las pruebas de color, por ahí la artista decide que hay detalles, que no quieren que se les propongan, o, de repente, en una película, por el propio trabajo manual, se les pasa un poquito, y hay que explicar el tema del foralismo, el registro. Hay cosas que no les gustan. Aquí vemos varias cosas que no les gustaron, y empezó a tapar. Me parecía que era demasiado costumente esa capa, entonces, bueno, empezó a bloquear porque venían cuatro capas más. Esta era la primera capa, que iba a ser un azul muy intenso. Entonces, aquí, por ejemplo, ven las mezclas de color. Cuando empezamos la búsqueda del color de la artista, y una vez que ya encontramos un color similar al que él busca, se imprime. Porque es muy diferente verlo en la lata, que verlo impreso. Necesitas verlo impreso. Nunca seguís por lo que ves en la lata. Una vez impreso, cambia totalmente. Entonces, yo no sé si será la horizontalidad, o será que está el dibujo, el cuero, y en uno, digamos, uno cambia por el dibujo. Pero los colores, realmente a uno los sorprenden. A mí he llegado a sorprender, ven un rojo, y cuando lo imprimís, es naranja. Le van a decir, pero pará, era rojo. O sea, hay que estar muy atento en eso, por eso se le hace lo que se llama prueba de color. Cada color que se va a imprimir en la estampa, abre la vela artista. Se le hace una prueba de color, se le lleva a su taller, o él viene a nuestro taller, y ve que corresponda con su deseo. con lo que… miralo, justamente, miralo, miralo, la concentración de una artista, viendo su color. Es lo más importante que le puede pasar, o lo peor que le puede pasar. Entonces, ahí, ahí siempre están muy atentos. Bueno, esta es la pieza ya terminada, cuatro tintas. Es una… Es un fantasmita, es un fantasma. Bueno, y un poco la educación de Vicente le sirvió, para enseñar con Trosman. Con Trosman. Con Trosman, ahora acaba de… Nosotros le enseñamos, y bueno, y Trosman levanta, porque ahora lo invito a estampar todas sus telas, y acaban de sacar toda una nueva línea de, digamos, de estampas sobre tela, que Trosman va a llevar, digamos, va a hacer ropa. Pero, Vicente me llamó para que lo asesorara, en toda la producción. Y nos sacaron la rienda, porque… Jessica ya tiene una persona, ¿no? Para ese tipo de… Sentía una especie, porque todos los artistas sienten una especie de, digamos, de querer devolvernos. Porque claro, yo le doy, le enseño todo el proceso, y esto es gratis, ellos no ponen peso. Nosotros dos, ponemos todo. Por eso hace nueve años, nos vamos de vacaciones. Porque está todo invertido en maleo, siempre. Todo el papel, todo es la tinta, todo el tiempo, los alquileres, tenemos talleres en Parque Patricio, entonces también está el alquiler, y así todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí el artista terminó, está firmando la edición. Este es Pablo Siquier. Pablo Siquier, en este momento está viendo, yo estoy atrás imprimiendo. Esta es una prueba de color. él quería una obra que eran dos tintas, un fondo blanco con plata, y un negro azulado con rojizo. Entonces, hicimos dos entes. Porque él vino con esa idea, ¿no? Tener un fondo plata, y un negro cálido, y tener un fondo cálido, y un negro frío. Entonces, a él se le propuso, en vez de hacer una serie de 60, que era el plan original, digo, bueno, nos tomamos el trabajo, invertimos más, porque hay que revelar, hay que imprimir dos veces más, y le hicimos dos series, de tres. Y en este caso, lo que le hice ahí, es el mismo proceso, la misma obra que íbamos a imprimir, pero en un formato más chico, porque él la quería ver rápido, y yo la revelé en un formato pequeño, porque tenemos que hacerlo así. Y bueno, y lo vio en pequeño, luego esa obra se amplió, se hizo más grande todavía. Hasta tal vez no se nota, pero cada pieza, hay una suministra en el color. Claro, porque son todas pruebas de color, acá no se ven, pero todos son blancos diferentes de fondo, y todos son negros diferentes. Aquí ya está firmado. Son dos tintas. Son dos tintas. Esto es un plata de fondo, y un negro cálido. Entonces, con el negro cálido, con el plata frío, muy de cerca se ve, hace fotos, no se ve. Bueno, ahora vamos terminando. Lo último que vamos a contar, es un poco lo que nos pasó, hace tres, hace dos años. Nos convocaron para trabajar sobre la obra de una artista americana, que se llama Nicola López, para el Ceseba. Se iba a hacer una muestra de Ceseba, había limitado a la artista, pero la artista no podía venir a Nueva York, porque le había salido nada más y nada menos, que la invitación para el Guggenheim, para poner en todo un piso el Guggenheim. Entonces, no podía venir a Argentina. Entonces, nos mandaron a nosotros la obra así, un manual, para construir una pieza contemporánea, en la cual la artista trabaja con estampas, y las hace estampas, luego las recorta, las pega y arma con esas grandes telas que conforman una instalación en un espacio que toma, digamos, toma espacios. Esta es la película que nos mandó para estampar y recortar. Aquí vemos el Shablon ya revelado y una estampa para hacer el stencil. Esto luego se recortó todo ese cartón y se conformó un stencil, porque luego van a ver cómo terminó siendo la crisis. Aquí vemos, cuando me llega la película de Nueva York, lo que vemos es que está toda pixelada. Aquí ven cómo se retojó. Sin retoque y con retoque. Esto siempre hay que hacerlo cuando la película es de baja calidad, te sale pixelada. Entonces tenés la decisión, lo dejás pixelado por tu propio gusto o trabajás a mano los pedidos. La artista había sacado esta malla, lo que ponen los hombreros para que vos no pases cuando están protegiendo, cuando están construyendo esa barra naranja frío. De ahí sacó, porque lo que iba a traería era trabajo con urbano, con la ciudad, con los espacios urbanos. Pero bueno, este ya es el papel estampado. En el caso del papel, nos mandó el papel de Nueva York, porque es un papel especial para armar la instalación que se llama Pozo, y es un papel de mora, de seda. Ese papel tiene una caída, casi como lo que es la seda o las buenas telas para la moda. Tienen cifras muy largas, los papeles con que ustedes mandaran, lo cual le dan. El papel de una flexibilidad es casi como una telas, no lo puedan jugar, no lo quieran, pero es porno. Entonces como el paso siguiente era recortar las redes para poder trabajar la instalación y no se se van, era impensable trabajar con ese papel para que resistiera después el trabajo. El montaje. El montaje. Y ahí ya, a veces la estamos recortando, hay un pedazo de recortado, como aquí ya estamos montando la tela con todos los papeles recortados. Esa tela iba a tomar todo un espacio girando. Se íbamos pasando para que se quiera. Lo que se hacía era recortar todos los huecos y esto se reaccionaba en cuatro partes, con medios aleatorios. Entonces después de esa aparición ensamblando dos manos de puntas para crear también el movimiento de la red. Esta muestra fue en el expa del aire. Lo que yo le decía de los stencils fue para esto, porque el artista pedía que todo el cuarto estuviera hecho stencil con plateado, así que nos tuvimos que armar con la misma estampa el stencil y trabajar en la pared. era bastante complicado, porque eran techo de siete metros y la verdad que trabajar con aerosol es bastante tóxico. Pero bueno, una vez que se terminaba la estampación, digamos, de toda la pared, se entra con la tela hecha, que está hecha de estampas también. y se empiezan a montar en el espacio físico con luces. Luego se le agregaron unas luces que jugaban con las sombras. ¿No? ¿Ves cómo quedan? Lo más interesante para nosotros que trabajamos fue el desafío de utilizar la idea de la serie, la obra gráfica, para producir la materia prima y para reconstruir una obra real contemporánea. Digamos, ya no trabajar en el seriado ni en la obra múltiple, sino que las técnicas sirven como un eslabón más en la producción de una obra contemporánea. ¿No se hizo llegar también una maquina? La artista nos mandó un manual, directamente un manual de producción. Y aquí pasamos al Mamba. También convocado por el Mamba y KBB hicimos a un artista alemán que se llama Karsten Nicolai. Karsten Nicolai es también conocido como DJ Alphanotto. Es uno de los creadores de la música electrónica de los años 70. Es un cuarentón, cincuentón ahora. Muy jovencito, y fue uno de los inventores porque vivía en Alemania Federal y trabajaba con transistores y hacía música. Entonces, bueno, Karsten Nicolai nos pidió algo realmente loco. Nos pidió una pared estampada con papel estampado en tinta termocromática. La tinta termocromática es una tinta que reacciona con el calor. Entonces, ¿qué pasa? No existe en Argentina, no existe en América, ni existe en América Norte. Existe solo en Japón una sola marca en el mundo. Es una nanotecnología, son partículas de cristal envolviendo metal líquido. Esto lo sacaron de los bichos de baja profundidad, de los que tienen irlicencia o colores que nadie sabe cómo es. Lo han convertido en nanotecnología. Entonces, tuvimos que construir un horno porque una vez estampada el papel, tiene que cocinarse a 130 grados durante 3 minutos la tinta. Además, como el presupuesto no daba para comprar la tinta, originalmente se usaba sobre papel, conseguimos una tinta que se usa sobre tela. Por lo cual tomamos una dificultad al proceso. En cambio, me pidió en el trabajo, yo pedí la tinta. Nos mandamos a pedir a Japón los presupuestos para tinta, al agua, para papel, y nos mandaron ponerle una lata de 4.000 euros. Y para la tela salían 400 euros. Entonces, del mamba, me llamó la directora y me dijo, Luciano, yo no puedo pagar esto ni loco, ni loco. Resolvelo. Resolvelo. Ya compré la de tinta. Ya la compré la de tela. La de tela se cocina. Hay que armar un horno. Bueno, ya salía de la mano a buscar horno. Ahí se presentaba una lista muy interesante, que era cómo conseguir un papel. Además, un papel adentro de un horno se quema. Ah, a 130 grados por 3 minutos. Entonces tuvimos que buscar primeramente los papeles que se usan para cauterizar instrumentos de benzina. Hace pocos años surgió una norma nueva que obliga a todos los hospitales y a todos los que quieran limpiar sus utensilios a ponerlos en bolsas de papel. que es un papel que viene de Finlandia, que es de un árbol que crece en temperaturas de 50 grados o cero. Es bajo la libre. Es bajo la libre. Es bajo la libre. A esa tan baja temperatura no se perfece ni perfea ninguna clase de bacterias, de bichos. Entonces los papeles más puros existan. Y que tienen tolerancia. Y resisten la temperatura. Hasta 500 gramos. Hasta 500 gramos. El horno se fabricó cuando... El horno lo fabricamos porque cuando salí a comprar un horno me pidieron hasta 8 meses de entrega. Y más de 4000 dólares por construcción. Para llegar a 130 grados sostenidos durante 3 minutos. Al final lo construimos con mis sueños. Hicimos una caja de metal. Hicimos toda una búsqueda de materiales que no se quemaran. Y bueno, lo logramos. La tapa de la tela. Y lo lechezamos. Lo lechezamos con durro. Con durro y notas. Lo primero que pasó fue que vino la directora del museo a mostrarnos cómo estaban los matafuegos. Sí. Y muchas cosas. Esto no se puede hacer. De verdad estaba realmente prohibido, ¿no? Trabajar en un órgano, en un suelo, en un museo, pero... No tuvo que estar de la misma forma. Bueno, ahí estamos estafando. Yo armé, armamos el equipito ahí la mesa de impresión y el horno y empezamos a trabajar. Una vez que cortamos los papeles y ya estaban probados, empezamos a pegar. Y se montó un gran muro. Que iba acompañado de esas dos pantallas también. Y iba acompañado del piso. El piso nos hizo también para que brillara. Pusimos vodka, agua y brillantina plateada. Entonces, creó un ambiente muy lindo, para nada pegajoso. Y por el grano. La pregunta es por qué el vodka. Y bueno, el vodka hace que se adhiera al piso de metal, al piso de cemento. Y que no quede pegoteado y se seca en media hora. Y se ve como pasa el tramo. Ahí ya no pasa fuego. ¿Ven? Queda hermoso. Vos dirías que eso iba cambiando de nieve, digamos. Bueno. Y lo que pasa, aquí por ejemplo, vemos a uno de los ayudantes que estaba jugando con el secador de rojo, con el secador de pelo, tirándole aire caliente. Y vemos como empieza a reaccionar. La tinta negra se convierte en transparente, desaparece. Es como que la tinta, digamos, con el calor de la piel, desaparece y deja un papel de vodka. Si, lo que hace es que se vuelve, desaparece. Aparece. Es un video muy cortito y ahí se ve como funciona. Cortito y no hay profesión. Lo grabé yo. Y ya estaba, ya había pasado la muestra. Ya como ven, está toda raspada la pared. Porque, ¿ven? Por supuesto, en la noche de la edición, la gente le agarro llave, con los zapatos, con los niños, con los locos. Porque, ¿qué pasa? Uno dibuja y cuando se va el calor, esto reacciona a 32 grados. Entonces, cuando uno logra los 32 grados de la fricción o dejando las manos puestas, porque nosotros tenemos 33 grados, el artista quería que estuviera un grado abajo del calor humano, para que cuando vos intervengas con la mano, reaccione. Esto solo hay una obra en París, en el Bompidou, de un artista contemporáneo, que en los años 70 también trabajó con este mismo tipo de tinta e hizo un vidrio estampado que también reacciona con el calor. Me dijeron, bueno, no sé qué duración le habrá dado, porque a mí los japoneses me dijeron que como máximo dura un año reaccionando en perfecto estado. Yo tengo pedacitos todavía de las estampas y siguen reaccionando cinco años, cuatro años después. O sea que, si se hace bien, digamos, las técnicas duran más de lo que está previsto, ¿no? Así que, bueno, un poco de... esa es la charla, ¿no? Gracias. 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 Gracias.